Buenos días amigos de Criterio Hidalgo, hoy es jueves 31 de marzo de 2022 y estas son las noticias. Por el multihomicidio de la colonia militar en Mineral de la Reforma ocurrido el pasado 30 de enero, fueron detenidas tres personas, informó el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, Alejandro Aviv Nicolás. Durante este miércoles, 74 personas recibieron un diagnóstico afirmativo de COVID-19, aunque no se suscitaron defunciones a causa de la enfermedad, de acuerdo con el resumen técnico diario de la Secretaría de Salud en Hidalgo. El Instituto Estatal Electoral avaló la solicitud realizada por el Partido Verde Ecologista de México para separarse de la candidatura común Juntos Hacemos Historia en Hidalgo, conformada por los partidos Movimiento Regeneración Nacional, El Trabajo y el local Nueva Alianza. El instructor Carlos Francisco Hidalgo Contreras, del Departamento de Bomberos de Huejutla, quien monitorea el estado del tiempo en la Huasteca, dio a conocer que una onda de calor afectará a gran parte del país, incluyendo temperaturas muy calurosas, principalmente sobre Hidalgo y San Luis Potosí. Esto provocará altas temperaturas, ya que el termómetro alcanzará los 36 grados a la sombra y 48 de sensación térmica. Durante una visita técnica de supervisión, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, dio la autorización para abrir la circulación en la parte de abajo del distribuidor Múltiple Galerías, localizado en el Boulevard Felipe Ángeles de Pachuca. Los invitamos a seguir a Criterio Hidalgo en las redes sociales. Recuerden mantener y seguir todas las medidas de bioseguridad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna. ¡Gracias!